¿Qué es lo que pasa, camaleón? Calma la envidia que le tienes Aunque tú cambies de color Siempre sé por dónde vienes Yo te conozco, camaleón Lo que te está volviendo loco Es que tú has visto poco a poco Que tu maldad no me hace daño Que estoy más fuerte cada año Y eso te está rompiendo el coco ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Que tú ves que tu maldad no me hace daño ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Que aunque trates de pararme Sigo fuerte cada año ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Yo vivo, 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 vivo De la pena de tu comiendo del engaño ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Adonde yo vaya tres guerreros van conmigo ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Él los protege en mi espalda Contra a los malos amigos ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Uno, debajo y cuyo Sigo fuerte cada año blur auténtesis ¡Gracias! 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 Ten cuidado con el caballón Y aunque te enseñe la cara No te muestre el corazón Ten cuidado con el caballón Con anzuelo tan chiquito No se pesca tiburón Ten cuidado con el caballón Y que amigo pero ten cuidado Que amigo pero ten cuidado Ten cuidado con el caballón Y ahora que nos quiere donde quiere Donde quiere aunque llegue el disfrazado ¡Gracias!